Oriente tierra de encanto, suelo que es fascinador Por tus paisajes preciosos y tus riquezas tan grandes Eres sin lugar a dudas, orgullo de este bello Ecuador Por tus paisajes preciosos y tus riquezas tan grandes Eres sin lugar a dudas, orgullo de este bello Ecuador Allí se hierve orgulloso, Méndez que es encantador Allí se hierve orgulloso, Méndez que es encantador Paisajes y ríos hermosos, hacen de este suelo un primor Paisajes y ríos hermosos, hacen de este suelo un primor Así es mi Méndez querido, tierra de sol y de amor Así es mi Méndez querido, tierra de sol y de amor Aunque algún día me vaya, mi alma en tu suelo quedará Aunque algún día me vaya, mi alma en tu suelo quedará ¡Gracias! 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 ¡Gracias!